Surgiendo más elementos de convicción y más aún la posibilidad de que estas personas rehuyan a la investigación, definitivamente puede darse una prisión preventiva. Por ejemplo, ahora en relación a la cuñada del presidente o su hija, este tema ya estaría pintado porque aparentemente o ella está en palacio o no está en palacio. Si no está en palacio es que de repente ha habido alguna filtración para ayudarla a escapar y sacrificaron a los otros para que no se diga que todos se han escapado. Señor Angulo, buenas noches, bienvenido a Exitoso. Buenas noches, Catiusca y Pedro. Muchas gracias por la invitación. Doctor Angulo, buenas noches. Hay una estructura, según la tesis fiscal, una estructura de organización criminal que directamente apunta al presidente de la República, Pedro Casillo, como el jefe en esta pirámide. Cabecillas, lugartenientes de esta organización criminal, los funcionarios de alto nivel, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y además como el caso de José N. Medina, el alcalde de Anguilla. Coordinadores, familiares, directa del presidente de la República, Pedro Casillo, testaferros también, Jennifer Paredes y los empresarios vinculados. Una situación que va más allá del hecho mediático de la intervención, sino de la que se está dando el día de hoy, doctor Angulo, sino de la forma como estarían operando en esta estructura de organización criminal. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, en realidad es bastante delicado porque el hecho de que se dé una detención preliminar significa que el juez ya no es solamente el fiscal. El juez, como tercero imparcial, ha evaluado la existencia de elementos de juicio suficientes para dictar esta detención preliminar judicial. Entonces, eso quiere decir que objetivamente hay elementos. Ahora, se supone que de esta acción que están realizando en estos momentos, la diría con los fiscales, van a recoger, ¿no? Porque ellos están haciendo de cerrajes y van a incautar joyas, documentos, etcétera, ¿no? Entonces, van a aparecer, se supone, también nuevos elementos de juicio. Lo que a mí me parece todavía que no lo entiendo bien es el hecho de que no estén comprendidos los hermanos de la esposa del presidente. Porque hace poco se ha descubierto que ellos hicieron un depósito de 90 mil soles y que evidentemente, si no tienen de dónde salir, también estarían vinculados al tema del lavado de activos, ¿no? Que es el tema que ahora están investigando, tanto como criminalidad organizada. Pero también es delicado el hecho que se diga que esta persona ha sido cajero, ¿no? Del presidente. En realidad, se está acercando bastante a la presidencia. Más aún porque se supone que estos tres millones de soles que han podido beneficiar al alcalde de Anguilla, en realidad se pudieron dar por un decreto de urgencia. Y el decreto de urgencia está en las manos del ministro y del presidente. Entonces, habría que ver cuántos casos se dieron más de favorecimiento dentro de la esfera de ese decreto de urgencia. Señor Angulo, aquí hay cuatro protagonistas, ¿no? Está el alcalde de Anguilla, los hermanos Espino y la más cercana, el presidente, que es la cuñada criada como hija, Jennifer Paredes. La defensa del presidente, de los abogados y de los ministros es que ella es una ciudadana que buscó hacer algo por el distrito de Anguilla. Ella ha ido incluso a la comisión de fiscalización del Congreso diciendo que tiene que trabajar, que ella quiere trabajar. ¿Cuál es este hecho en flagrancia que ha hecho de que ella tenga ahora una orden de detención preliminar por 10 días? Ya, la detención preliminar por, tengo entendido que son hasta 15 días, ¿ah? En realidad supone que en este tiempo de los 15 días lo van a ocupar, ¿no?, para realizar diversas actuaciones, ¿no?, diligencias de investigación, que pueden ser, por ejemplo, tomas de declaraciones en relación a puntos muy concretos, careos entre las personas que están detenidas, ¿no? Porque ya se ha destacado precisamente que hubo contradicciones entre las declaraciones de los hermanos Espino. Precisamente un fiscal, un policía, en estos casos lo que busca son esas contradicciones, esas incoherencias, porque a partir de ahí precisamente surge la posibilidad de sacar a luz temas que están queriendo ocultar. Por eso también es importante a veces tenerlos privados de su libertad para que no converse, para que no se pongan de acuerdo, para que no digan qué es lo que debo de decir y los dos repetimos esto. Entonces, allí se da una justificación para la privación de la libertad. En estos días que van a estar ellos privados de su libertad se tienen que dar actuaciones. Claro, pero esa detención preliminar por 10 días, ¿podría automáticamente extenderse en lo que ya se conoce como una prisión preventiva, doctor Angulo? Efectivamente, ¿no? Surgiendo más elementos de convicción y más aún la posibilidad de que estas personas rehuyan a la investigación, definitivamente puede darse una prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, ahora en relación a la cuñada del presidente o su hija, este tema ya estaría pintado, porque aparentemente o ella está en palacio o no está en palacio. Si no está en palacio es que de repente ha habido alguna filtración para ayudarla, ¿no? A escapar y sacrificaron a los otros para que no se diga que todos se han escapado o está en palacio y eso puede motivar a que ellos también, los fiscales y la policía permanezcan. E inclusive, si revisaran todos los lugares que pueden revisar y menos lo que es el despacho presidencial, porque eso pertenece al presidente, pero sospecharan que allí en el despacho podría estar escondida la señorita, podrían tener la necesidad de requerir la intervención de la Fiscalía de la Nación, que sí está facultada a hacer un ingreso a esa zona, que ellos por jerarquía pues no lo podrían hacer. Claro, las sospechas que Jennifer Paredes está en palacio de gobierno, si se da el hecho que, por ejemplo, no sabemos si esto podría ser real, pero que se esconde en el despacho presidencial, ¿la policía o el equipo fiscal que está interviniendo en estos momentos podría, no sé, lacrar la puerta de ingreso al despacho del presidente hasta que la Fiscalía de la Nación pueda hacerse presente? Es una posibilidad, claro, y no solo ese despacho, sino otras zonas que también pertenezcan a la Presidencia de la República y comunicarse de inmediato con la Fiscalía de la Nación para que se pueda dar el accionar, ya será pues en la noche, en la madrugada, y que llegue personal que sí tenga esa facultad de actuar en esas zonas. Así es, pero también, señor Angulo, hay actos de flagrancia, ¿no? Las visitas que tuvo el alcalde José Nenil Medina en Palacio de Gobierno en ocho ocasiones, esta prioridad que se le dieron a estas obras en su región y en su distrito de Anguilla. Yo me pregunto, ¿cuál es el momento para que el equipo especial que lo lidera la Fiscal Marita Barreto le diga al señor José Nenil, quiere ser o podría ser colaborador eficaz? Porque tiene mucha información, según lo que dice el señor Bruno Pacheco, sería el operador político del presidente Pedro Castillo, además de ser cercano a él y a su hija, Jennifer Paredes, hija cuñada. En este momento ya le podrían estar sugiriendo la posibilidad de que se coloque en la condición de procurador eficaz. Ya le podrían estar dando las muestras de los elementos de convicción que obran en su contra y que podría mejorar su situación si es que se convierta en colaborador eficaz. Es una información que tienen que darle los fiscales para que él tome la decisión. Pero yo quiero cerrar la entrevista por mi parte, doctor Angulo. ¿Existen pruebas? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque no van a tardar desde el entorno presidencial a decir, no hay ninguna prueba contra el presidente, no hay prueba alguna. Lo dijo constantemente Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Y el presidente lo dice también. Y lo dicen varios ministros, Feliz Chero, el ministro de Justicia, el ministro de Cultura, ahora ministro de Trabajo. Dicen constantemente, no hay ni una sola prueba, solamente son dichos, versiones, nada más. Solamente son palabras. Y hay un colaborador eficaz que revela incluso que el alcalde de Anguilla ha sido financiista en la campaña del presidente Pedro Casillo. Entonces yo le pregunto, ¿hay pruebas reales e incontundentes en estos hechos? En relación a los elementos de convicción que existen, precisamente han servido para la decisión del juez. Lo que pasa es que alrededor del presidente hay personas que no hacen una discusión de los elementos de convicción. Ellos simplemente niegan. Y con esa negativa tratan de cerrar los ojos y convencer de que no hay elementos de convicción. Ellos lo que hacen es una defensa mediática, porque en la defensa mediática, digamos, lo que se conoce como la posverdad, afirma, afirma, afirma algo. No importa que sea mentira, porque de algún modo algunos creerán que es cierto. Y hay personas que tienen esa disposición para creer que es cierto porque son familiares, porque son amigos, porque trabajan con el presidente o porque votaron por él. Entonces hay sectores que van a creer a esas afirmaciones. Precisamente eso es el tema de la posverdad. Ahora, lo cierto es que sí hay elementos de convicción, porque hemos visto los videos, cuando la señorita está allí en la zona, está prometiendo. Es más, hay quienes dicen apaga el celular porque no quieren que graben. Se tratan de cubrir de eso. Después están los movimientos económicos, está en el mismo decreto de urgencia, el depósito del dinero de los hermanos. O sea, sí hay elementos de convicción y están las contradicciones de ellos. Y esos son elementos indiciarios, porque cuando una persona no miente, entonces dice algo coherente. Y todos los que han intervenido van a repetir lo mismo coherentemente. En cambio, cuando se miente, surgen las incoherencias, surgen las contradicciones. Recordemos el caso del señor Toledo. Para explicar el tema del dinero, tenía hasta cinco condiciones. Que su suegra había sido judía, que la habían indemnizado. En realidad, esos son signos que para los abogados son claros de que se están mintiendo. Señor Angulo, por favor, le pido que se quede en la comunicación aquí con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con usted. Estamos en la comunicación con el abogado Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, que nos estaba compartiendo precisamente sus argumentos e interpretaciones de lo que está haciendo en estos momentos la fiscalía. Algo importante que habías planteado, el tema del dinero, la ruta del dinero. Doctor Angulo, ¿cuánto podría tomarle a la fiscalía rastrear la procedencia del dinero que, por ejemplo, en su momento se confirmó a través de la información de la Unidad de Inteligencia Financiera del dinero que le prestaron a este empresario Huespino desde las manos de los hermanos de la primera dama? Hay dos posibilidades. Una es si se consigue colaboración, por ejemplo, que ellos mismos declaren o alguna otra persona. En ese sentido, podría ser un término de dos semanas, tres semanas que se consiga eso. Si no es así, va a ser producto de las intervenciones de la Policía Nacional que tiene que hacer los seguimientos, buscar los vouchers, con qué personas se han vinculado, que sí podrían tener dinero. Esto puede tomar por lo menos un mes, mes y medio. Señor Angulo, usted se asombra porque no se está investigando a los hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, pero aquí nos asombramos por el ministro ahora de Transportes y Comunicaciones, General Varado, que ha estado en la cartera de vivienda y que también ha sido nombrado por los colaboradores eficaces. ¿Qué está pasando? Ha sido nuevamente ratificado. Me recuerda mucho al caso de Juan Francisco Silva, cuatro veces ratificado. ¿Por qué considera usted que no está incluido? Yo considero que puede haber una estrategia de la Policía y también del Ministerio Público. Quieren ir consiguiendo elementos de juicio de menos a más de las personas con las cuales ya tienen más elementos de juicio y a otras la pueden estar investigando en estos momentos. Entonces, siempre estos temas se desarrollan con alguna estrategia. Bien, doctor Angulo, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes.